Hola, yo soy Diana Sánchez y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les demostraré cómo hacer este look que recreé de James Strauss. ¡Empecemos! Lo primero que voy a hacer es que voy a hidratar mi cara. A mí me gusta usar facial 5 de Nivea. Primero voy a aplicar sobre toda mi cara para hidratarla bien. Y después lo voy a esparcir sobre las áreas donde quiero hidratación y que quiero que mi cara se vea un poco más brillosa y también hidratada. Yo voy a empezar con mi base. A mí me gusta también aplicar L'Oreal 24 Hours Fresh Wear. Y me gusta aplicar sobre mi dedo. Y expárcela por mi cara en las áreas donde quiero cobertura. Esta base es de cobertura media a cobertura extrema. Ya que la apliqué en toda mi cara, voy a pasar a difuminarla. La voy a exparcir muy 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 bien para que se unifique con mi piel. Tiene que quedar muy bien exparcida y me tengo que asegurar que no quede ningún espacio sin base para que no vayan a quedar manchones. Esta base es muy fácil de trabajar y de moldear con ella, ya que tiene una textura muy líquida. Lo cual ayuda a que se exparza muy bien. Ya que aplicamos nuestra base, vamos a aplicar corrector. A mí me gusta usar Shape Tape de Tarte. Yo voy a aplicar mi corrector en las ojeras. También en la nariz. Me voy a asegurar de que quede de una vez la forma de la nariz que la voy a querer. Voy a aplicar en mi barbilla y también en mi frente. Esto va a ser para resaltar estas áreas y agregar mucha dimensión a la cara. También voy a aplicar sobre mis párpados para que se cree una base de un tono más claro y que ayuda a que los colores se agarren mejor. Entonces voy a empezar a difuminar. Me tengo que asegurar de que quede muy bien difuminado. A mí me gusta mucho este corrector de Tarte porque tiene una consistencia muy buena. Es como cremosita pero también ligera. Y se difumina muy fácil. Se mezcla muy bien con todo tipo de bases y deja unos tonos muy bonitos. Realmente resaltan que es lo que debe de hacer un corrector y también cubre muy bien. Cualquier imperfección que tengas con este corrector lo puedes eliminar. Después yo voy a aplicar mi contorno en crema. Yo voy a utilizar la paleta de NYX y voy a usar este tono. Después aplicamos contorno en las áreas que queremos disminuir. Yo apliqué contorno en mis cachetes. La dirección fue del inicio de la oreja hacia los labios. Yo apliqué en mi nariz. Fue desde el inicio de la ceja hacia abajo. Y de aquí también rellené este espacio para difuminar como que estuviera más pequeña mi nariz. Y de acá también la uní hacia la ceja. Y apliqué contorno también aquí en la parte de la frente. Esto para disimular como si mi frente estuviera un poco más pequeña de lo que en verdad es. Y voy a aplicar un poco sobre los labios. Me gusta aplicar por arriba. Muy leve. Y por abajo. Después voy a aplicar sellador. Y voy a difuminar. Tiene que quedar muy bien difuminado. Gracias al sellador que pusimos ahorita nos va a permitir difuminar más fácilmente porque va a ser una capa líquida. Aplicar otra capa de corrector. De uno un poco más. Con más cobertura. Yo aplico Murphy. Y ya nomás voy a aplicar en esta zona. En el inicio de mi nariz. Y un poco en el tabique. Al igual que nuevamente en la frente. Para agregar aún más dimensión. Voy a difuminar. Esto va a aportar luz. Y dimensión. A mí me gusta sellar con este polvo translícido. De Airspot. Me gusta mucho el efecto que deja. Y cómo deja el pie. Voy a aplicar sobre abajo de mis ojos. Pegada a mi nariz. Del otro lado hago lo mismo. En mis labios. Con este mismo polvo voy a refinar el contorno. Y en mi frente. Ya que esté bien sellado. Voy a agarrar una brocha. Y voy a quitar con el que residuo que haya quedado. Sobre mi piel. Después yo voy a agarrar contorno en polvo. A mí me gusta utilizar Absolute New York. Con la misma dirección del inicio de mi oreja. Y abajo del labio. Voy a empezar a hacer Movimientos. Hacia arriba. Y acostado. Esto va a ayudar a reforzar. Reforzar el contorno. Y aumentar el tono. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Esto con dirección de mi oreja. Hacia mi labio. Después lo voy a aplicar en las sienes. Que es en los lados de la frente. Para agregar dimensión. Y arriba de la frente. Voy a aplicar en mi nariz. Sobre los lados. Esto va a ser con movimientos ligeros. Para no perder la forma. Y lograr el aspecto de una nariz pequeña. Listo. Así quedó nuestro contorno. Después vamos a aplicar rubor. A mí me gusta aplicar este. Aquí yo ya apliqué mi rubor. Y mi iluminador. El rubor lo apliqué en mis cachetes. Y el iluminador por encima. Y en la nariz. Hice un efecto de contorno. Apliqué rubor sobre aquí. Y iluminador en los puntos clave. Voy a pasar a mis ojos. Ya que terminé con mi ceja. Voy a empezar con los ojos. Lo primero que voy a hacer. Es que voy a aplicar una sombra de transición. Yo voy a usar la paleta de Naked. Y voy a utilizar. Este tono. Voy a empezar. Aplicándola. Arriba de mi párpado. En tonos suaves y circulares. Movimientos suaves y circulares. Me voy a asegurar que quede. Muy bien y muy arriba. Y muy difuminado. Porque este va a ser nuestro punto. Para el look. Lo voy a traer. Un poco más afuera. De la forma de mi ojo. Por el look que voy a realizar. Y me aseguro de que quede súper difuminado. Ya que apliqué mi sombra de transición. Voy a aplicar el primer tono. Y voy a utilizar este tono. Y lo voy a aplicar. Por abajo de mi sombra de transición. Ya que ubico dónde va a quedar. Voy a difuminar. Después voy a hacer un cut crease. Ese lo voy a aplicar con el mismo corrector de Tarte. Y lo voy a aplicar en mi brocha. Que sea una brocha plana. Para poder hacer el cut crease. Muy fácil. Voy a aplicar el corrector. Sobre mi párpado. A mí me gusta llevarlo un poco más arriba. De la medida real de mi ojo. Gracias. Y voy a aplicar bastante corrector para que se marque muy bien nuestro cut crease. Gracias. Entonces ahora voy a aplicar un poco de brillo sobre el cut crease. Y nuestros ojos tienen que quedar así. Después voy a agregar delineador. Entonces yo voy a usar delineador en lápiz. Y lo voy a aplicar con dirección hacia arriba. Va a quedar un poco largo, pero no hay problema porque vamos a aplicar pestañas. Con mi ojo voy a rellenar los espacios. Aquí yo ya agregue delineador y lo difuminé un poco. Voy a agregar un poco de sombra abajo de mi ojo para poder unir todo el dibujo. Voy a usar el mismo tono que utilicé arriba para mi sombra y me lo voy a traer para abajo. Ya que tenga eso voy a agarrar un lápiz color negro y lo voy a aplicar abajo. Y así quedó. Un poco de iluminador en esta área. Voy a hacer mi otro ojo, voy a aplicar pestañas y vuelvo con ustedes. Y así quedó nuestro look. Y así se ven uno al lado del otro. Este fue el look de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar un like, comentar abajo y suscribirse a mi canal. Recuerden que abajo pueden comentar qué look es el que quieren que recree después. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.